Gloria a Jesús, te adoramos Dios, Gloria a Jesús, Gloria a Jesús, Gloria, Santo, Aleluya, Gloria, Aleluya, Dios bendiga más en esta noche hermano, Dios bendiga al pueblo de Cristo, Dios bendiga de verdad, Amén, Aleluya, para mí es un goce estar aquí hermano, Dios bendiga cada pastor, Dios bendiga cada evangelista, Dios bendiga esta comunidad, Aleluya, Dios bendiga todo el que está aquí en el nombre de Jesús, Amén, vamos a considerar la palabra de Dios en el libro de los hechos, capítulo 28, luego de agradecer a Dios la oportunidad, también a nuestro hermano David, que en el Señor nos tope en cuenta, para que disertemos la palabra de Dios en esta noche, Aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga, cuando dicen Gloria a Dios, cuando dicen Aleluya, Aleluya, capítulo 28 en el libro de los hechos hermano, Gloria a Jesús, Aleluya, todo el que tenga Biblia, verdad, fuera del celular, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya, busque el texto hermano con vida y alabanza, te alabamos Dios, Aleluya, capítulo 28 en el libro de los hechos, Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya, Amén, Santo Jesús, le hemos honrado a Dios Padre y Espíritu Santo, Amén, Padre y Espíritu Santo, Amén, Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío, entonces, habiendo recogido para ver algunas ramas secas, las echó el fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se deshámonos a otro, ciertamente el pleno es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir, levante su mano arriba, Aleluya, identifíquese en este día, dándole gracias a Dios por su palabra, Rey de Reyes, Señor de señores, te damos gracias en esta hora, yo creo en el clamor que hizo el pleno más que suficiente, amado mío en este momento, te pido que tu palabra corte, sin impedimento, que tú hagas el trabajo por el cual te envíes tu palabra, Rey de Gloria, sigue hablando conmigo, yo ganaré con este pueblo, toda gloria la daremos a ti como siempre, en el nombre poderoso de Jesús, al nombre de Cristo, tu nombre, diga el que está a su lado, lo que para ti es un peligro, dígaselo, lo que para ti es un peligro, dile para Dios es un propósito, dile lo que para ti es un peligro, para Dios es un propósito, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿cuánto dicen aleluya? Siento su pronóstima de la alabanza, el nombre de Cristo sea toda gloria, este ambiente está bueno, su nombre es gloria, aleluya al Cordero Santo, yo siempre le decía, a Dios le preguntaba, porque siempre me tocaba en los lugares más remotos para predicar su palabra, siempre, verdad, las campañas, cuando son los primeros días, verdad, se tienden a tornar como más violentas que los demás días, mi hermana Val Cordero Santo, pero lo bueno y lo importante de este asunto es que a Lula nosotros no dependemos de nosotros, sino del Dios que nos comanda, ¿cuánto dicen gloria a Dios, Señor Dios? Lo que para ti es un peligro, para Dios es un propósito, indagando en el mundo espiritual y preguntándole a Dios qué predicar, qué decirle a aquella comunidad, el Espíritu Santo trae a mi espíritu esta palabra, y para hablar del tema tenemos que caminar a la Escritura, alabanza al Cordero, aleluya al Eterno, la Biblia enseña, aleluya a este hombre llamado Pablo, que antes de ser su nombre Pablo era Saulo, aleluya al Cordero Santo, un hombre de David Strabo, de Pierre de Gamaliel, un antifuncionario, aleluya al Cordero Santo, un hombre, verdad, un doctor de la ley, por siempre este hombre llamado Saulo, cap carta, verdad, del antifuncionario, y del gobierno para buscar y apresar todo, el que estaba en este cárcel no sirviendo al Rey Eterno, aleluya al Cordero Santo, y aquellas cartas, eran autorizadas para dar muerte, aleluya para quitar del medio a aquella quinta que proclamaba en el reino, de Cristo, mi alma bendice al Cordero Santo, y de repente ver de este hombre, aleluya, tener un encuentro con el Eterno, mi alma bendice al Todopoderoso, aleluya, hasta que Dios lo puede, de verdad, un ministro de su palabra, aleluya a este Pablo que está más grande, mi alma alaba al Eterno, en un momento ya determinado, en pleno porqué un ministerial, aleluya al Cordero Santo, fue llevado cautivo, aleluya, mi alma alaba al Cordero Santo, por causa de la palabra de Dios, aleluya, estaba delante de agripa, mi alma al Cordero, y mientras estaba delante de este hombre, él al culto, de un grupo de presos, agrega el nombre del Señor, aleluya al Cordero Santo, dice la Biblia, aunque aquel intenta, aleluya, verdad, hacer que agripa, acabea, aleluya, lo misterio del reino, pero de tal manera, que aquella quinta estaba en contraria, agrega el nombre del Señor, y Pablo comienza, verdad, aleluya, a notificarle la travesía, de como era un perseguidor del Evangelio, y como Dios se le revela, aleluya, él escuchando palabras, de lo alto, mi alma dura, y él diciendo que él andaba con un grupo, escuchó un lado del cielo, aleluya, que no tumba más llamas, aleluya, para el suelo, los que andaban con él a mano, empantando la mula, como decimos, el buen dominicano, él queda ciego, y él va a leer dos palabras, a la niña, vea tal parte, allí, aleluya, encontrará su pueblo, aleluya, y vas a orar por él, aleluya, y le vas a hacer entender, cuán necesario le será, padecer por causa de mi nombre, abre la boca y bendice, de que el día de hoy, cuando Pablo comienza a narrar la historia, de como dijo verdad, aleluya, que ha sido clemente tu viejo, aleluya, el pueblo de los santos, aleluya, se para uno, aleluya y contradito, no creyó lo que él dijo, en el capítulo 27, aleluya, con más la decisión de que va a hacerlo, Pablo va a llamar, a Italia, logra el nombre del Señor, pero sabe que Pablo, aleluya, que los santos, aleluya, estaba en medio de un peligro, pero estaba diensenando, por dios, una vez por dios, ¿por qué? porque había como 350 hombres, aleluya, cautivo, aleluya, que los santos, que se dirigían con él, aleluya, en la alta mar, allí comenzaron a soplar los vientos, mi alma, la mano, el santo, el santo, el santo, el santo, la mano, alabanza, y le pieron derribar la barca, ¿sabes por qué? porque había un hombre en medio de la barca, que iba con un propósito, levanta la mano arriba, y adorale, y le diga, gloria, gloria, ay santo, diga gloria, yo siempre adoré aquí arriba, santo, el que me mandó, a su nombre, gloria, aleluya, el cordero santo, aleluya, mire, los vientos, que la barca, mire, comenzaba a tambalearse, y aquella gente, comenzaba a traerlos en serie, aleluya, el cordero santo, en el peligro cualquiera, niega la fe, cualquiera, pierde la esperanza, aquel grupo de gente, hermano, aleluya, no comían, hasta que Pablo se para, alabanza el otro nivel, aleluya, y dice también, coman todo, rey a Dios, porque hoy el ángel de Jehová me visitó, y dijo que no iba a haber pérdida, abre la boca y adora, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, quizás Pablo indagó a Dios, aleluya, pero Señor, me arrebataste de la muerte, gloria a Dios, me traíste a tu camino, y ahora tú me pones en peligro, amigo de la alta mar, y él no sabía, algo que aún está en el peligro, Dios lo llevó para conservar vidas, bate la mano, de más, adoración de presencia, de mi amado aquí, al nombre de Cristo, se activa gloria, aleluya, en el capítulo 28, y luego que pasaron la tormenta de un roclinón, aleluya, el cordero de Dios, dice la Biblia, que llegan a una isla llamada Malta, y dice, aleluya, Pablo hablando, narrando aquella historia, verdad, aleluya, de cómo aquella gente, aleluya, lo recibieron, aleluya, no con poca, aleluya, la humanidad, sino que encendiendo un fuego, a causa de las chubias que caían, aleluya, el cordero santo, en el día de hoy, dice que de repente, Pablo para aumentar, y fortalecer el fuego, que él encontró, poco ramastica, aleluya, dice que cuando hace esto, una víbola se le cuelga de la mano, aleluya, el cordero santo, cuando leí esta plaza que es bíblico, al menos puede entender muchas cosas, mi amador al cordero, cuán necesario es el fuego, en este Dios lugar, gole el nombre del Señor, sabrán el tiempo, lo que estaba esa víbola incondía ahí, y nadie lo sabía, a la base, para la vacuna, porque eso es lo que hace el fuego, lo siento candela, el fuego saca, lo que está oculto, gloria, luna, leviva luna, el fuego quemasaba la vacuna, el fuego erradica, el fuego santifica, batalón, anubal, anubal, arriba, levada, y maravazo, que eso es lo que provoca el fuego, que ocultado lo sepa, que estamos provocando fuego en esta... gloria, en esta noche para que, para quemar la droga, abre la boca, para quemar los espíritus, que hasta la vida, alaba a Dios, gloria a Jesús, aleluya, paisa, capítulo 4 de Lucas, verso 71, dice que Cristo en un momento determinado, entra a una ciudad, aleluya, y allí encuentra verdad, aleluya, a los estudiosos de la ley, estaban los escribidos, los fariseos, en la sinagoga, y dice que en mente de aquel campamento, había un nombre, con un espíritu, ¿de qué? De demonio, cuánto tiempo tenía ese hombre sentado ahí, hablaba con la gente, estaba en el mar, pero los que serán los males, pero cuando Cristo llegó, y junto, fue por el demonio, porque eso es lo que hace la luz, cuando llega, yo siento candela, ahorita el varón que cantaba el torno, aleluya, en el cual enfrentaba mi alma dura, el Espíritu Santo me estremezó y atarró, y me dijo, dile que puedo unrarme en su boca, gloria, le vas, abre la boca, bendice de que el día de hoy, y lo fuerte del asunto, que mientras Dios me daba la palabra, yo me vería en esta rima, gloria, es lo que hace el fuego, abre la boca, y adora a Dios en esta noche, gloria a Jesús, aleluya, a su nombre, gloria, gracias a Dios, que para ti es un peligro, para de un propósito, al nombre de Cristo, gloria, y en el camino, cuando Dios me daba esta palabra, yo le decía, señor, yo voy a predicar a las almas, que están ahí, gente que no son cristianas, y yo sé que muchos del pueblo, van a entender lo que yo estoy predicando, pero dime que le digo a ellos, yo me dedico que iré, a diario, que escucha noticias de ellos, decir que tuvieron un accidente, y que fueron liberados, alabanza, el podero santo, que escuchaba impide decir, le dice uno a otro, wow, ahora mismo me salí, de una patada, y ahora no me decidí, porque, porque estoy al punto de caer, con una mujer que tenía ciba, y yo no lo sabía, no fue que salir de una patada, no gloria, es que aunque permite el peligro, para decirte, y acéptate de que tiene propósito, si no hubiera tenido propósito contigo, hubiera dejado que yo te tocara, gloria, sobre la puta, yo siento candela sobre mi cabeza, al nombre de Cristo, gloria, hay predicador, y entonces, ¿qué pasa conmigo? porque yo te voy a dar la droga, y es un peligro, soy de un peligro en mi casa, ¿sabes por qué soy peligro? porque me robó todo de la casa sorpresa, por cuánto eres peligro, hay un propósito, porque Cristo no vino a buscar los sanos, gloria, sino los enfermos, ¡Vamos! 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 Yo estoy contento, hermano, porque yo le deseaba bien tiempo, hasta el año pasado, este es un barrio que está completamente ahogado, el entorno de los espíritus del mundo, usted lo ve caminar en medio, de la multitud de gente, en el amor, usted agarra un grupito, usted lo que ve, aleluya, ese espíritu de droga, usted ve la aleluya, la inundicia, y ya de saber está la silencio, pero qué bueno, que ya no es el delante, que tiene que probar, que el fuego que recibió, al nombre de Cristo, sea la gloria, aleluya, y yo vengo por gente aquí específica, a decirle, aleluya, que el hecho de que Dios te haya librado de la muerte, estuviste en peligro, si es verdad, pero Dios te dejo con vida, para que le diga a otro, alabanza de un ser supremo, de un ser que tiene el poder, la capacidad, de preservar la que el pueblo sirviéndole gloria, alabanza, porque esta vez tiene un propósito de gente, específica en el barrio, que se le han zafado al diablo, se le han zafado, a las autoridades, al desierto fuego, se le han zafado, alabanza de ser preso, que es coincidencia, propósito, Dios está detrás de ti, aleluya, gloria a Jesús, a su nombre, gloria, lo que para nosotros un peligro, para Dios un propósito, a su nombre, sea la gloria, el poder, aleluya, que tiene un evangélico en la tierra, hermano, algo demasiado fuerte, gloria a su nombre, a su nombre es a la gloria, a su nombre es a la gloria, a su nombre es a la gloria, y ¿sabe por qué lo digo? Porque allá en Bocachique, en Andrés, hubo una señora, que se quedó, aleluya, conectada de electricidad, y aquel peligro, hermano, ¿sabe lo que hizo? Que ella se afirmara, alaba, se fue a la iglesia, gloria, cuando la corriente la tocó, alabanza al Cordero Santo, sus ojos espirituales fueron abiertos, y ella dice que vio a uno, con una sandalia dorada, que le permitió, aleluya, confianza para la vida, y ella dice que no era tan cristiana, sabía, aleluya, pero el peligro la aposentó, alabanza muestra, le de que entender, que el mundo espiritual es real, y que con todo lo que yo tengo en el propósito, Dios va a formar situaciones, y lo sienta feliz, ¡Glea! ¡Glea! Que ríben tanto en lo que tú ya vas a entender, pero es parte del propósito, que Dios tiene contigo, y que está en el rey también. ¡Glea! ¡Glea! ¡Al nombre de Cristo, Gloria! ¡Gloria a Jesús! El fuego no solamente tiene la capacidad, de quemar, sino también de alumbrar, porque es luz. ¡Amen! ¡Gloria a Jesús! ¡Al nombre de Cristo, Gloria! ¡Gloria a Jesús! En un lugar oscuro, quizá usted no va a ver nada, porque estaría imposibilitado de la luz, pero cuando tú prende un palo de fósforo, ese fuego comienza a mostrarte lo que estaba y que tú no veías. ¡Gloria a Jesús! 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 Se fue a la iglesia Para él él cree que está normal Yo siento que estoy golpeando ese espíritu aquí ahora Y ese fuego me alumbró, sabes Yo creía que yo era hembra también Pero el fuego me enseñó que yo era macho ¡Abre la boca y alabaste listo! ¡Gloria a Jesús! ¡Derecho de fuego! ¿Quien es fuego? ¡Jesús! Eso es lo que me daba ese tiro cuando yo notifico Que hay abandélicos que me miras raro Como que usted me derró convento Levanta tu herramienta ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡A la patara! ¡Aquí el que no volaba como yo arruñaba! ¡Alaba! ¡Y el que no volaba! ¡Gloria a Jesús! Pero el fuego me alumbró Y el fuego cañó Y el fuego purificó Y el fuego confió Abre tu beca y adora a Dios en esta vida O sea que ningún otro Tú vas a poder encontrar esta vida A su nombre Gloria Y yo sé que aquí en la multitud Hay amigos que tienen ese espíritu Porque Dios no me pone a testificar Por testificar Yo recuerdo una vez testifiqué Sin la autorización de Dios Y sentir los espíritus Aleluya, al contrario Aleluya, Dios me dice Cuando yo te permita hablar de eso Habla Porque en la multitud Tú se encuentras entre tres Mi alma de la cordera Y yo vengo a decirte En este día que tú eres hombre Aleluya, cordero santo Que aunque te digan Dicen mami Usted un papi Porque usted macho Mi alma de la cordera Abre la boca y bendice a Dios De mentira No creo que el diablo te dice Tú eres hombre No viva tu mar Y en esta noche estamos provocando fuego Para librarte a alguien a esa tabula Y para que seas convencido De ser de candela De que te dé Gloria a Jesús 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 A su nombre Gloria Gloria a Dios Cuenta que en ese hospital En estado de coma Aleluya al cordero santo Quiente que ha tenido En estado de peligro Aleluya Quiente que Aleluya Los mismos instrumentos Lo mantienen con vida Lo que al nombre del Señor Aleluya al cordero santo Los hombres Diagnostican Aleluya Que están vivos Por causa de los instrumentos Aleluya Pero el que espiritual Entiende que no son los aparatos Es que Dios En su misericordia Aleluya Es capaz de darle vida Al mismo aparato Para que te mantengas con vida Porque Dios No quiere la muerte De limpio Sino de que todos Procedan al arrepentimiento Aleluya A veces me causa Hermanos tristeza De nuestro país El avance Al poder de Dios De la ignorancia En la que muchos Aleluya Gente de los cristianos Están Aleluya A todos los santos Gente que Menospreza Las actividades Gente que se le han tratado Aleluya Y no quieren entender Y mirando Aleluya Por las redes El estado actual De algunas naciones Que no se puede Predicar este evangelio Gente con un sexo Que anhelarían Aleluya Es que se le diga En Cristo hay soluciones Gente que anhelarían Que se le diga Aleluya Tú eres hombre Pero Dios Aleluya 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 Pero un espíritu inmundo Pero Dios te cambia Aleluya Y no tienes la oportunidad Sin embargo Este país Tiene un privilegio Como cualquiera Al nombre de Cristo Se la vea Por eso Cristo dijo Que como en los días De no Aleluya Pero no así Sería la venida Del hijo del hombre Creo que al nombre del Señor Gente caminaba Gente transitaba Aleluya Y no se percantaba De lo que Loé avisaba De parte del todo Poderoso Desde el antiguo Y hasta ahora La naturaleza Siempre se ha sometido Al Dios Onnipotente Porque la naturaleza Ha entendido Que si ellos Tienen razón De ser Gente que están Que están postados En cama Aleluya Que si no hubieran sido Postados en cama Que se estuvieran muertos Y muchos se lamentan Que se estaba a actuar Aleluya Que Dios Santo Sorpresa para ti Si aún después Hacemos actividad En la calle Y no se convierte En nadie Eso como que Nadie se provoca Como un dolor En nosotros Pero Señor Me ha enseñado Amén Por su misericordia Que hay un tiempo En el que Dios Manda a la calle A desautorizar Amén Gloria a Jesús Amén Aleluya A cancelar Dios mío A detener Aleluya Aleluya Y también a dar A su nombre A toda la gloria A su nombre A la gloria Amén Y al paso del tiempo El mismo Dios Comienza a entregar Los que son de salvación Amén Gloria a su nombre A toda la gloria Y en otra ocasión Entrega las almas Amén Porque Dios Entiende Que el momento De la cosecha Y Dios Hace como el quiera A su nombre Y ahora Que es lo que te digo Hermano Aleluya Se necesita alguien Que siga provocando fuego Amén Entramos todo el evangelio Y encontramos un fuego Encendido Gloria Y Dios quiere Que ustedes Mantengamos este fuego Mi alma lava el cordero Por eso Cristo dijo Oiga si la sal Se devanece Con que será salada Esta tierra No servirá más Para ser hollada Y echada afuera Gloria Se vuelve insípido Porque pierde su esencia Al nombre de Cristo Gloria Gloria Si usted navega En luz espiritual Mi alma lava Alga mire Donde yo vivo Porque trae un altar Gloria El nombre del Señor Y yo deseo a Dios mío Donde quiera que me mueva Siempre me persigue Un malvado altar Gloria al nombre del Señor Que de antes de estar casada Aleluya Siempre me persigue un altar Y yo le digo a mi pastor En ese tiempo Pastor mentiendo Siempre Aleluya El cordero santo Me persigue Aleluya Esta batalla De toda la casa Mi alma lava el cordero Aleluya El cordero santo Aleluya Y por el don de profecía Mi alma lava el cordero santo De verdad No me gustaba Estar cerca de esos demonios Porque yo sabía Que yo me iba a revelar Al avance De los santos Los planes de ellos El nombre del Señor Y donde estoy Aleluya Amorado En el Draco Cachica Aleluya Parque Hasta la misma esquina Y a porra Hay un altar encendido Mi alma lava el cordero Y digo Que batalla esta De madrugada Dios me saca de la casa Y comienza Aleluya El cordero santo A ponerme como un loco afuera Aleluya El cordero santo A arrepender cosas Mientras mucho duerme Mi alma lava el cordero Tienes agua Pero que privilegio Mazoma Tiene la gente Que no conoce a Dios Pero que ni el que duerme Hay un grupo de lejos Que está Sama Atacando el mundo espiritual Hasta que me doy cuenta Gloria a Dios Por siempre Que la bruta Tiene de oír Y los dos son primos míos Levanta tu mano Y adiós Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dios Yo siento a Dios Gloria a Dios Aleluya Porque de tu llamado Nadie te escapa Aleluya Si fuiste llamado A guerrilla Tú Y aun te quieras Se queda sentado Sentado Va a tener que te liar Aleluya Gloria a Dios Mi alma bendiza El cordero santo Si fuiste llamado A hacer guerra Aleluya El cordero santo Aunque te siguen Tenga en la iglesia Ven atrás Alante Aunque te siguen Te activas Tienen que hacer guerra Aleluya Porque llamado Dios No había un hombre Así de este libro Las tormentas No pudieron Abogar a Pablo Manu No pudieron detener Los caminos El propósito Abre la boca Bendice De que el día de Dios Sabe lo que me gusta En esta historia Que por muchas ocasiones Mientras Pablo Estaba en la alta mar Los vientos Se fueron con violencia Y no se murió Una vez más Le diste al diablo Ver Aleluya A mis siervos Se mueren No cuando tú quieras Sino cuando yo Lo determino Levanta tu madre Aleluya 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 Gloria a Jesús Así que entiendan Esta noche Que en cada vida En cada momento De tu vida Que te has sentido Amenazado Que has estado En peligro No para turbación Sino para propósito Gloria a Jesús Yo digo Que a los que ama A Dios Todas las cosas Estos son A los que confundan Su propósito Su llamada Al nombre de Mire A veces Para mí Antes era un poco Incómodo Entender ciertas situaciones De algunas personas No creyentes Porque muchos Se me acercaban Y me decían Profeta Estoy en un proceso Yo proceso Con el evangélico Vengo tanto tiempo Sin trabajar Dios mío Vengo tanto tiempo Enfermo Hasta que Dios Me hace entender Que cuando Dios Tiene el propósito Con una persona No cristiana Es capaz De procesarlo Antes De traerme a su rey Levanta tu madre Y alabas Lo siento Candela Aquí arriba Que lo que te digo Que acá hay gente Que ya no comenzó a meter En el fuego Para que cuando Entra el dente Yo siento Proceder Para que cuando Ya entre No se sorprendan Con muchas cosas Que verán Lo siento Candela Levanta tu mano Que cuando los médicos Digan que no Entonces Dios Va a comenzar Levanta la mano Mueve la lengua Yo siento violencia Hasta que el mundo Espiritual Labe la boca No abrimas No abrimas No abrimas Suelta La lengua Suelta Suelta Están días Yo siento Candela Hemos sido Llamadas En esta noche A provocar un ciego No pararon Sin tono Si no pararon De la sacadura De aquellos que están Hasta mi entiendo Que en Dios Se hizo un ciente Daría Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Cuando está predicando Cuando le toca hablar De la idolatría Y cuando él me dijo eso Me sentí un poco mal Y sabe lo que Dios Me dijo a mí ¿Por qué te esturba? Dios mío Si lo que tú Estás predicando Afuera Está provocando Situación Es porque En el mundo espiritual Se está armando El video Aleluya Gloria Y sabe lo que dice Aleluya Gloria al corazón Mateo Que los que están En la tiniebla No vienen a la luz Aleluya Para que sus obras Se fue a la iglesia Cuando los brujos Están comenzando A perder fuerza En el barrio Comienzan a levantar Persecución Por los evangélicos No queremos culpa Hay por qué Porque están comenzando A perder fuerza Aleluya Al nombre de Cristo Gloria Cuando de repente El punto Aleluya Que es frecuentemente Visitado Luego que el nombre Comienza a desfallecer Comienza a desfallecer Que la gente Ya no se dan En movimiento Para ir Ustedes que aluya Los que la venden En el capo Cuando sale la calle Te miren Demoniado Como que queda Acaba contigo ¿Qué es lo que tú Crees que está pasando? Es que el fuego Que tú estás provocando Gloria Agúma la va a llevar El fuego Que tú metas Agúma la va a llevar Que tú estás provocando Está quemando Abre la boca Bendice Dios En el día de hoy Gloria a Cristo Aleluya Así que no te calles Y les voy a repetir Ese pan de una semana En la puerta Quítalo de ahí Al nombre de Cristo Gloria Si no te dejes Me engañar Ese diablo Que está en la puerta Que supuestamente Dice que es M3CD Que es Santa Clara Declaro tener la C Al nombre de Cristo Gloria No se está bebiendo el agua Eso es mentira Estudia la gravedad De la física El caliente Aleluya Del sol en el día Calienta el techo Si es silo Calienta también La brisa La brisa que sople En el día Comienza a degradar El agua Se fue a la iglesia Aleluya No que me están Haciendo sucienza Porque el café Tiene gusano Mentira La mosca Que no la creó Mi papá Por cierto Cuando estaba En la creación Se fue a la iglesia Fueron sentencia Fueron sentencia De juicio Para Egipto Se fue a la iglesia Me están mirando El raro Esos animales Cuando comen Defecan Unos organismos Que le llaman Larvas Y esas larvas Se cometen Y ponen Y ponen Los cuadros De cabo Cabajo Por lo de castigo El que está De castigo Eres tú Porque está preso Con él Se fue a la iglesia Al nombre De Cristo Gloria A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea toda la gloria A justo Él está llamado Enseñale la justicia Al impío Enseñale la ley Enseñale la palabra Aleluya Al Código Santo Para que la gente Entienda Y yo sé Que hay reca gente Que están atados A la homosexualidad Como dijo ahorita Que me están mirando Raro Y se preguntarán ¿Y por qué Él habla así Tan claro? Porque Dios Me hizo libre Se fue a la iglesia Y te voy a hablar claro Y no me más Puedes quitar el micrófono Porque yo sé Lo que estoy hablando Aleluya Mientras el hombre Los demoros Dicen que son mujeres Hasta que tú No pruebes una mujer No vas a ver Que se siente Ese hombre Aleluya Hombre mira Así que hay que decirle Dios mío Al nombre de Cristo Sea la gloria Aleluya A su nombre Sea la gloria Aleluya A su nombre Gloria A su nombre Gloria Aleluya Si porque antes Yo caminaba doblado Pero cuando ya hacía pipillo No me bajaba Dios mío Te puedes poner cabello Te puedes poner pompi Te puedes poner silicón En la teta Y de lento Se ve que tú eres un hombre Que viene caminando Y hasta hablando Porque a veces En la mano Hola Aleluya Dios mío Juego ¡Juego! Aleluya Aunque te explote Tú eres hombre Aleluya, gloria a Jesús No, pero en el barrio me dicen Ella, pero tú eres Él Alaba Conoceré la verdad Y la verdad que hará al hombre Cuando a mí me dijeron que yo era hombre Aleluya, aunque en el barrio Me decían Doña Vega Siento un espíritu del diablo que me miró raro Alabanza y yo voy a seguir hablando Mi alma bendice a Dios En el barrio me dicen Ahí viene Doña Vega Aleluya, todo santo Porque la palabra tiene un poder tan fuerte Que usted mire ese crelo que le dicen Por eso Santiago dice Que en la lengua está el poder Sama de la vida Y también de la muerte Y yo vine a contar a decir Te vengo a decir que es para el hombre Gloria Que es para el hombre Que es para el hombre Que es para el hombre Gloria a Jesús Aleluya ¡Ay, poder en Cristo! ¡Ay, Señor! El hombre puede hablar mentira Y puede ser hasta mentirita con la mentira Puede ser muñequito con la mentira Hasta que encuentra que alguien le dijo la verdad Dios mío Y dice como una contra Nadie me entiende como dice ti ¡Ay, papá! Cuando a usted se le dice lo que es correcto Mira, es un cargo de conciencia terrible Porque la verdad te confronta Mi alma bendice al cordero Mi mamá en estos días Aleluya Hablaba conmigo por guasas ¿Sabes lo que me dijo? Yo le agradezco mucho a Dios De que tú estés en el Evangelio ¡Gloria a Dios! Porque tú tenías una vocecita antes rara ¡Alaba! ¡Dios mío! ¿Y sabe lo que me dijo mi mamá? ¡Gloria! Y esto es lo que me ha ayudado, hermano Mira, Aleluya Porque Dios es capaz Mira, agarré la boca Si es posible al mismo diablo Alabanza para fortalecer tu febre Lo hace, papá Yo sé lo que estoy hablando De un momento fuerte ¡Gloria! Y también se atable con ella por guasas ¿Y sabe lo que ella me dice? Yo le digo primero, mami Aquí está tu mienta Queriendo esa cabeza de carrera Con cuatro años Que me quiere bailar la música rara del mundo Y yo le digo No, sujete, se freca ¿Qué es lo que le pasa? Usted me ve a mí haciendo eso Y ella me dijo No Me cara tranquila Que es una niña Y le dije Mire, tranquila Aleluya Aleluya Pero el viste a mi que Entrulla en el camino Para cuando esté viejo No se aparte Y yo le dije a ella En un momento determinado Aunque usted no era cristiana Usted me corregía, ¿verdad? Y ella me dijo Sí, eso sí Y me dijo Aunque tú cuando estabas chiquita Tú ni bailabas A ti como que de chiquito Se te veía Que tú ibas evangélico Dije Guau Quizá aleluya el ángel Que visitó a Manúa Nunca visitó a mi mamá Vale, bababa salga Pero yo en la mente De que estaba Sama De que te iba a hacer Neta, basona Nazareo para él Y esto me ha comprometido Y esto me ha comprometido más Y sabe lo que yo me dijo Cuando vayas para la república Yo siento fuego que espalda A la república dominicana Voy para tu iglesia Y me dijo Sabes lo que tú vas a hacer Tú vas a agarrar el cuerno de aceite Y me lo dabas Y en la cabeza La verdad La verdad La verdad Es que Es que Es que Alabanza Correo Santo Y eso va a ser Estamos temoros Provocando fuego de vida Alabanza Correo Santo Provoca En tu ciudad Que la gente te llame Que la gente te rica Ven ahora Es que Provoca Provoca Parima De Tú eres el que exporta La vida Y agarré y dije, bueno, Señor, desde que me diga el diagüe, recibe, alaba, se fue a la iglesia, al nombre de Cristo, gloria, desde que llegue ese diagüe, llame el diagüe, recibe para acá, nadie me entiende, sí, porque es otra cosa, el usted invitar constantemente a una persona no significa que usted lo idolatre, es que usted es un buen catador, alaba, Dios mío, gloria a Jesús, nadie me entiende, leyendo la escritura, en el capítulo 27, dice que, en el capítulo 28, dice que Pablo, aleluya, luego de que fue mordido por la serpiente, duró tres meses en esa isla, mire lo que Dios tiene que hacer, hermano, permitir que ellos, en el naufragio, llegaran a Marta, que la víbora lo pique, la gente espera que él se muera, Dios lo deja vivo, entonces comienza, entonces Dios a manifestar de que estaba con Pablo, gloria a Jesús. Dios lo lleva con una evidencia que el lugar, de tal manera que, aleluya, el papá del pluvio, se pone malo, más honda, con gripe y tenía disentería, y a quien fue que evocaron, yo siento candela, al psicópata, al loco, mi almadora, al comero santo, duró tres meses, operando en el parte que Dios ahí. ¡Aleluya! O sea que Dios me dice a mí, invita a fulano por un mes, yo lo invito. Mira cómo me miran ahí. ¡Gloria a Jesús! O pero si tú, si con la pastora Metilia, que yo está haciendo el trabajo, cantando el coro, ¿a quién voy a invitar? ¡Lávalo! Mira cómo me miran, gente que no están de acuerdo. ¡Ah, pues un anillo que tú tienes, cógelo como tú quieras! ¡Aleluya! Cuando el vino se acabó en la bola de candá. ¡Aleluya al perro santo, descaron el buen vino pa' última hora, mi alma lava el cordero! ¡Aleluya! Y la quinta que estaban allí, que a probar el vino, el mate sale rico, pero ven acá. ¡Aleluya al perro santo, descaron el buen vino pa' la última hora! ¿Por qué más tres horas pude entender que eres mejor vino? Porque era un catador, ustedes y yo tenemos que ser verdaderos catadores. De la gente que en una que exporta a Dios, aunque te diga no lo invita, llámanos gloria. Coordina la actividad, siempre y cuando yo digo, te de la hora de un 200 bloqueo ya. Amén, gloria a Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Es un lío! Si no te invitan, están en pecado. Y si te invitan, te están idolatrando. Yo me entiendo en el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Al nombre de Cristo, esa es la gloria. No hacen actividad, pero cuando Dios pone en el corazón, no te lo haga, ya le están haciendo la guerra. Se han luchando en el pan, ya se dañó el mensaje, siento silencio aquí. ¡Ay, papá! Como les decimos a los americanos, ni lavan ni tampoco prestan la batalla. Déjalo. Si tú no quieres, déjalo. Te estoy diciendo que es necesario que alguien se pare y provoque un fuego. Anda a tu mano arriba y dale, Dios. Anda a tu mano y adora a Dios en el día de hoy. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! El Espíritu Santo me dio una palabra para David, me entretaba en la esquina. Me dedico por tu obediencia de hacer esta actividad a pesar del contratiempo que tuviste. Dios me dedico que en honor a eso te da una casa propia. ¡Gloria a Dios! Dios me dedico a Dios que le abre esa puerta. Yo siento candela sobre mi cabeza. Aleluya al Cordero Santo. Había peligro, había malicia, ¿verdad? Pero yo a convertirte en un bien. Abre la boca que lo que me encanta lo va a entender después. No es tiempo de preguntar, no es tiempo de hacerte loco, de avanzar. Gloria a mantenerte creyendo en el Dios que te habló. Porque lo que para mucho es un peligro para Dios es un propósito. Tres meses duró haciendo la obra ahí y con evidencia y manifestación del poder de Dios. Porque fue Dios que lo llevó. Al nombre de Cristo, gloria. Y como Dios obra, hermano. Porque Dios es capaz que para salvar una sola arma, hermano, que esté en peligro. Ponen el corazón de uno, da siete días de campaña, da dos, da tres, solamente por uno. ¿Quién entiende a Dios? Amén. Porque así obra Dios. Pablo, a través de su sufrimiento, fue que muchas almas se convirtieron. Amén, gloria a Jesús. Se fue la iglesia. Gloria a Dios. Entonces a veces queremos disertar, no queremos seguir predicando, no queremos seguir hablando. Gloria a Dios. Porque esto pesa, porque esto trae sufrimiento. Pero lo que para nosotros es un sufrimiento, para otros es una salvación. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Gloria a Dios. Eso es un dolor, para muchos, hermano, es un beneficio. A su nombre es a la gloria. Su nombre es gloria. Gloria al Cordero Santo, a diario. Tenemos la amenaza de batallar con viento oscura, canado y viento contrario. Gloria a Jesús. Pero lo que digo en estos tiros va a seguir diciendo, al final, hermano, lo que se cumple es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Porque después de todo su tiempo en la alta mar, ¿a dónde llegó? ¿Dónde llegó Pablo? A Roma. Era para Roma que él iba. Y el viento no se lo impidió. Se fue a la iglesia. La víbora no se lo impidió. La palabra negativa de aquella gente no se lo impidió. Sino que obró en Dios de Mesías ahí y continuó su jornada y llegó al lugar del propósito. A su nombre es a la gloria. A su nombre es a la gloria. No es fácil, no es fácil, ¿oyó? Nosotros podemos hablar esto ya desde que pasamos la experiencia. Pero en medio de ella, nos pulgamos. Gloria a Jesús. Y algo que enseñamos en estos días para ya terminar. Lázaro se muere. Cristo llega a la casa de Marta. Marta lo había mandado a buscar. Y cuando ya la solución llega a la casa, comienza Marta a decirle, ya tienes cuatro días. Está hediondo, ya está podrido, no hay solución. Jesús le dijo, mujer, lleva a más lugar donde pusiste el muerto. En otra presión, me manda a buscar. Te digo que esto no es para muertes, sino para el hígado de los purificados. Yo lo entiendo, así somos nosotros también. Señor, te presento mis besos, mis hijos, mi familia. Señor, esto, lo otro. Y yo batizo a ti, voy a obrar. Y a uno de las palabras decimos, ¿y cómo tú lo vas a hacer? ¿Y cuándo será? ¿Y cómo será? Cuando vi. Gloria a Jesús. Lo importante es que se te dio que volviera a nava. Al nombre de Cristo, Gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Y lo que para muchos es un peligro. Para Dios, es un propósito. Póngase sobre su tequeta. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué maquillada! ¡Qué maquillada! A sobre las fuentes del cielo. ¡Haz llover! 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 que si me sigue tocando me va a sacar el cáncer de cantar los príncipes que están ahí que escucharon atentamente el mensaje para mí fue sumo no a mí es un privilegio ustedes reciban de dios de cristian mi color usted mi color en la búsqueda bueno por en esta noche vamos a seguir provocando fuego porque tú sigues la búsqueda que era cristo venga 20 que está en la búsqueda ayúdame manito el príncipe ay mira no me revocé pero también no me vuelva a subir ese deo manito eso me de calofrío sí porque predicando en un lugar de jaime llamado bruclín y se ha llamado aún así como tú me rebobinó el deo manito y fue muy despenoso lo que le pasó porque yo hablando de la muerte en ese momento cuando me rebobinó el deo vi que ese espíritu se movió y eso como que me ha traído un trauma tuve y no me gusta que me rebobina en el deo mejor usted levanta su mano y dice ore por mí después amén pero no vuelva a rebobinar ese deo el príncipe que está sentado en la silla mírame 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 yo te está llamando y te y lo que salió de mí también puede salir de ti dios gloria dios gloria a tu nombre no te estoy avergonzando te estoy ofreciendo una oportunidad una solución 200 dios en mi vida porque dios quieras algo lindo contigo las placas que está al lado de él me dice mike la que está con el fong hay la blusa de raya que me dice princesa hoy es día de salvación no sé si es por el conocimiento que tengo de dios pero cuando se termina de predicar a veces yo quiero como yo como tomar la decisión por la gente porque esto es bueno servir a dios hay una princesa y atrás india el cabello suelto que me miró y miró por los lados ya sabe que es la única india de a traer esto quiero entregarte a cristo en esta noche la que tocó también la doña que le está hablando que me dice la del pelo suelto es que se abre una brecha en este día para salvación un consejo a los que no son cristianos en el momento del llamado que no se vaya a convertir en el espacio y busque la oración porque usted no sabe de que dios lo está librando en ese momento al nombre de cristo gloria la princesa que está allá atrás que la señora que nunca me amé a mí le habló yo quiero la corte hermano adoré para hacer el llamado yo que a veces nos quedamos callados y no sé si somos o no somos gloria a dios gloria a dios en las alturas te presento esta vida te pido que tú le guardes mira los días que restan con tu obra lo que tú conté hoy terminal para la gloria de tu nombre te presento la que está embarazada y un llamado es parte tuya para ella te pido que ella sea sabia porque ella sabe gloria ay mi amado que tú le estás llamando ella sabe el trato ella sabe el propósito que tiene con ella tiene la oportunidad de servirte rompe cadenas rompe ligaduras padre mira lo que te obre en ellos es que el nombre de jesús de nazaret aleluya al cordero santo padre en el nombre de jesús presento esta vida a dios él te ha confesado yo te pido que tú lo firmes que tú le des fuerza ay rey mío que tú cumple en esta vuelta tu propósito en él y que él se venga de todo aquello en cuanto le hace a la guerra ay por el poder de tu palabra nazareno divino levanta tu mano ay gloria declaramos liberación en el nombre de jesús de la perturbación todo lo que atacaba tu mente tu corazón te descalibra en esta hora oh por el poder de la palabra yo siento fuego de dios en tu alrededor fuego de dios alabanza amare babashanda oh gloria al cordero santo señor te cubre en esta hora en el nombre poderoso de jesús de nazaret ay gloria a dios pasa bálsamo a tu corazón en esta hora ay gloria a dios amare babashanda y lo va a poner en esta hora una cobertura alrededor de tu pecho él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre padre padre glorificate de los amados ahora y este lugar está en tu mano sigo obrando liberación ay le tal a ti y tanto venga le canso si señor para la gloria gloria a jesús aleluya aleluya aproveche esta oportunidad rubio amén levanta tu mano arriba dios señor jesús ahora en esta noche te entrego mi vida ahora y escribe mi nombre en el libro de la vida pastor apújale la mano en el donde está la parte del corazón gloria a jesús toda aflición gloria a dios aleluya todo diablo de depresión espíritu inmundo que atacaba este corazón gloria que le administraba que no servía que no vale la pena estar viva rey de gloria de la tristeza y consumida por el fuego de tu espíritu en esta yo te pido amado mío gloria que tú eches fuera a todo inquilino que estaba en esta propiedad y que tú tomes el control de esta vida porque ya te pertenece ya te ha confesado hay que hay un antes y un después sobre este corazón sobre esta pasa bálsamo gloria maya que no se puede oye mi por el poder de tu palabra demonio de suicidio te reprenda diablo maluva vale valenta dios mis hijos te reprenda en esta ella libre baúma y eva tuya naba eva yu batu eva cua vay se me ponen por yu bu 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 ed na naba naba dios mío el mundo que fue enviado por esta vida malibato petro del diablo cancela no sé tu plan sobre esta vida no se morirá agarra la reba viva nada basta yo declaro vida provoca fuego a favor de ella toda vibra del diablo caiga por tierra en el nombre de jesús aleluya gloria a dios te alabamos gloria a dios padre de la gloria padre padre gloria a jesús aleluya gloria a dios levanta tu mano desde el mismo instante que dijiste que le iba a servir a dios se declaró una guerra porque los demonios saben gloria que tu eres aleluya un instrumento en la mano de dios que vas a ser un dolor de cabeza para el diablo que como cabeza te llame en medio de tu familia aleluya y que dios tuvo que abrir a la luz de un sepulcro una lápida para sacarte y darte vida hay demonios que atacan tu mente quieren volverte loca conociste la verdad yo te hice libre yo te liberé no tenés que apresar oh gloria espíritu santo fortalece hay una cita con dios tienes que meterte nueve o once al altar a buscar a dios en ayuno en propósito hay cosas que dios va a limpiar cosas que todavía están que dios tiene que sacarlas aleluya porque esta no es la imagen aleluya que dios aleluya determinó para tu vida habrán antes y un después dios se meterá en tu closet se meterá en todo lo que es tu en todo lo que es tu pertenencia gloria ya hará vas a llorar pero de alegría vas a llorar de agradecimiento por lo que dios hará contigo oh gloria oh gloria que el nombre poderoso de jesús aleluya oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria que me dice la amada ya eres cristiano tú sabes por qué tú sabes por qué yo te pregunto no es por ofenderte es que en esta generación todo el mundo es evangélico y eso no es a ti mamá no es a ella a la ella si la que tiene la mochila que tú me dices hoy es día de salvación no hay que escoger mucha lucha contigo tú sabes ya no quieras cristo ay que dios te ayude y tu príncipe tú eres cristiano amén levanta tu mano padre que en el nombre de jesús te presento esta vida dios amado por fortaleza afírmalo tu fuego es que quema tu fuego es que santifica tu fuego aleluya es capaz de transformar tu fuego es que no mantiene en el pie en medio de esta turbulencia yo te ruego amado mío al que aquel ser que tú Dios mío diseñaste al que el hombre te queda al instrumento que tú diseñaste en él en el tiempo se manifieste yo te pido que lo afirma padre es lo que tú acelere el hambre la sed en él de buscar tu presencia de mantenerse en tu casa de adoración Espíritu Santo al que toma control de su vida de su casa de su pertenencia para la gloria de tu nombre en esta hora Espíritu Santo gloria amén gloria 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 salido a provocar un fuego para salvación, amén, vamos ahora a provocar un fuego para sanidad, Padre que el nombre de Jesús, ay aquí no hay católicos y si no se va a convertir a Cristo, levanta su barril, rey eterno, la Biblia dice que Pielo estaba preso, la iglesia hacía oración sin cesar, aleluya el Cordero Santo, usted yo te contestaba, usted regala de parte de Cristo, aleluya, 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 comete clamor de sangre, a favor, a beneficio de aquella persona que está quebrantada de salud, madre eterno, mire el que se acerca y pide el clamor, yo te ruego que tú visites aquella vida donde quiera que esté, que tú esté obrando, para ti no hay frontera, para ti no hay límite, tu pueblo se ha unificado en esta hora para aclamar, al gatillo, el Dios de lo imposible, que hace todo posible, toma el control, entra en aquella habitación, con paseate allí, con paseate también tocando, aquella gente que están imposibilitada, mano mía, provocando fuego para sanidad, así los que están en esta comunidad enfermo, que tú les sanes, los que están dentro de tu cuerpo, de tu pueblo en esta noche aquí enfermo, reprendemos kit de cáncer, problemas vaquinales, reprendemos problemas mentores también, reprendemos gripe, fiebre, malicia, dolor de cabeza, abandona el cuerpo, por el poder de tu palabra, Señor, nos cubrimos con tu sangre, es que el nombre de Jesús, la muchacha de la mochila, ¿dónde está? Se fue, la joven que me traen ahí, que tenía una mochila, se fue, ay Dios mío, al nombre de Cristo, gloria, príncipe, ¿qué me dices del polochero azul? No fui yo que me cogí contigo, no fue Jehová, y así como tú, había muchos renuentes, Jehová lo agarró, por el cocota, a ti Dios te va a agarrar por la greña, y te va a traer, porque tú eras de así, ríete, ríete, que Dios es un experto en llamar nuestra atención para salvación, al nombre de Cristo, hermano, a su nombre, nombre de Jesucristo, amén, corresponde al nombre de Jairon Sala, pastoreamos la iglesia evangélica pentecostal, guardando los santos principios, estamos ubicados allá en Andrés Bucachica, entra de brisa de Caucedo, la joven que está embarazada, Dios tiene un plan muy fuerte contigo, y tú lo sabes, porque Dios te ha hablado de una y otra forma, y sabe lo que me preocupa, es que tú tienes seres muy cercanos a ti, que tú amas mucho, y no sería justo que los inocentes sufran por tu desobediencia, porque Dios te está llamando un día de ahora, y tú tienes conocimiento de este asunto, y por eso Dios te habla así, amén, cada campaña que tú asista, y tenga la oportunidad de ir a una iglesia o de una actividad, entiende que es una brecha que Dios te está abriendo para salvación, al nombre de Cristo, gloria, amén, a su nombre, gloria, esas vecinas que están ahí abajo, hay salvación también para ustedes, amén, hay oportunidad de vida todavía, mientras usted ve este reguero de gente loca, como nos dicen, verdad, hay oportunidad de salvación, cuando usted pase por una iglesia y escuche esos instrumentos sonar, diga todavía hay esperanza, porque los locos están en la tierra, gloria, pero inmediatamente usted, cerca de una iglesia, vea que la puerta esté abierta, a lo que usted no escuche nada, ya usted sabe que usted perdió su garantía, al nombre de Cristo sale la gloria, pero hay salvación, Señor, te doy gracias, predique tu palabra, me direccioné conforme a tu dirección, te pido que tú tomen el control, mira los días que restan, siga utilizando a los hermanos que le toca el turno, glorificate Dios amado, para gloria de tu nombre, entrega las almas a Dios, álula, que ya tu día de antemano Dios, que desde el año pasado, ya tu Dios me lo dispusiste en tu mente, que iba a entregar, los que se reconsideraron hoy, te pido que le des fuerza, que permanezcan Dios, en tu camino, cubra Dios, álula mi vida, mi casa, mi esposa, mi hijo, la iglesia que pastoreo, mi madre, los que son cercanos a mí, todo Dios, están cubiertos con tu sangre, y que el nombre poderoso de Jesús, Dios le bendiga, Dios le guarde, la persona que resta, gloria a Jesús.